La libertad de expresión, cuando hablamos de un artista, de un periodista, de un militante, es un principio primordial a respetar, especialmente si esta persona hace una investigación en el campo del ensayo, en el campo artístico, en el campo de la militancia, en el campo del periodismo, que además tiene arribetes jurídicos, y más aún, si la vulneración de sus datos íntimos o de sus pertenencias, agendas, teléfonos y demás, perjudica el transcurso de una investigación, perjudica la posibilidad de la libertad de expresión, y encima termina en hechos de violencia que a veces, no solamente lesiona propiedades y vidas, sino que a veces directamente extermina tales vidas. Por lo tanto, desde la incoherencia no va a ser posible que haya demasiada coherencia.